Hola amigos, gente mía de Colón, la hinchada fabulosa que tiene nuestro querido Colón de Santa Fe, le quiero elegir a ustedes, sabemos que estamos a punto de acariciar una gloria, si es posible Colón pueda salir campeón y nos va a dar una alegría inmensa. Esa alegría la podemos festejar en nuestra casa, en nuestras veredas y no salir a contagiarnos porque sabemos que estamos muy mal todos y puede ser peor. Así que les pido por favor que festejemos en casa. Un abrazo grande para todos. Hola, ¿cómo están? Soy Marcos Castelló y en esta oportunidad quiero dirigirme a toda la hinchada sabalera. Pedirles por favor que si Colón tiene la suerte de poder festejar este día viernes, lo hagamos desde casa. No hay un partido más importante que el que estamos jugando contra el coronavirus. Por favor, quédate en casa a celebrar si es así como se dan las cosas. Un beso, un abrazo grande. Recordá, esta hinchada maravillosa de Colón ya no tiene más nada que demostrar. Lo hizo en Paraguay, lo hizo en Córdoba, lo hace siempre. Una vez más, pedíte que te quedes en casa. Un abrazo grande. Hola gente sabalera, ¿cómo están? Quiero contarles de que estoy muy pero muy contento y ansioso de saber que nos quedan muy poquitas horas de jugar una final del fútbol nacional. Pero también soy consciente de que no debo salir ni permitir a ninguno de mi familia que salgan a hacer desmanes y festejos por las calles porque esta pandemia nos azota y no mira si somos pequeños, grandes, mayores, cualquier edad. Cuidémonos entre todos. Festejemos en nuestras casas y Dios quiera que esa estrellita en el pecho para los sabaleros se haga realidad. Es algo deseado. Es algo que por ahí de pronto el fanático no entiende. Pero debemos tomar conciencia. Estamos en pandemia, tenemos que cuidarnos, festejar en nuestras casas. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Marcos, ya todos me conocen. Quiero pedir en este caso a toda la gente de Colón que si tenemos la suerte de ganar este campeonato, de tener nuestra primera estrella que hace tanto lo anhelamos, que lo festejemos en casa. Que nos salgamos a las calles porque estamos haciendo mal las cosas y después tenemos las críticas de todo el país. Y sobre todo las cosas, es una calletada para toda la gente que trabaja en sanidad. Seamos conscientes, por favor. Hashtag que estemos en casa.